La prórroga planteada al gobierno por los escribanos tiene el propósito de articular el Fondo Notarial de Salud con el FONASA, a cuyo funcionamiento, según reiteraron hoy, no se opone. Las palabras del presidente fue tomar conciencia de la importancia que tiene para un colectivo o para una persona mantener los médicos que lo están atendiendo desde hace 22 años. Usó una palabra, la fe en el médico que lo atiende. Lo dijo más de una vez. Lo dijo más de una vez y además dijo que eso lo hizo pensar. Y el doctor Brescia... ¿Lo hizo pensar hoy? Ahora. Ahora, como que recién ahora, tomó conciencia respecto de un aspecto que evidentemente no había considerado. Y también tenemos un poco de esperanza, creo que ustedes lo comparten, con las palabras del doctor Brescia. Porque el doctor Brescia, cuando tomó su primera intervención, dijo la decisión es irreversible, ya está tomada, es una decisión política, no hay marcha atrás. Cuando seguimos conversando, dijo, bueno, es irreversible hoy. Entonces, cuando yo le dije, entonces se puede cambiar, bueno, dije, yo estoy agregando hoy.